Hola, bienvenidos a Ejercicio Conciencia, una página hecha para ustedes. Nosotros a lo que nos dedicamos es a proveer información útil y verídica sobre el ejercicio, la salud y otros aspectos relevantes sobre la vida. Día a día buscamos mejorar nuestras publicaciones, por lo que próximamente lanzaremos nuevos videos y dinámicas hechas para ustedes. Por favor apóyenos con su participación y retroalimentación para así mejorar este su espacio. Muchas gracias y por favor síganos en nuestras redes sociales. Gracias.